Jesucristo, Tú eres el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Tú nos amaste y nos has librado de nuestros pecados por Tu sangre. ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, a los escribas y a los ancianos. Un hombre plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos labradores y se marchó de viaje. A su tiempo envió unos criados a los labradores para percibir su tanto del fruto de la viña. Ellos lo agarraron, lo apalearon y lo despidieron con las manos vacías. Les envió otro criado. A este lo insultaron y lo descalabraron. Envió a otro y lo mataron. A otros muchos los apalearon o los mataron. Le quedaba uno, su hijo querido, y le envió el último, pensando que a su hijo lo respetarían. Pero los labradores se dijeron, Este es el heredero. Venga, lo matamos y será nuestra la herencia. Y agarrándolo lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Acabará con los labradores y arrendará la viña a otros. ¿No habéis leído aquel texto? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha hecho. Ha sido un milagro patente. Intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos. Pero temieron a la gente y dejándolo allí, se marcharon. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo y María Santísima, nuestra Madre. Hemos escuchado esta lectura del Evangelio de San Marcos, un día después de la solemnidad del Corpus Christi. La solemnidad del Corpus Christi es decir de Dios, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados. Eso es la Eucaristía. Un Dios que nos dice a nosotros, venid a mí, todos los que estáis cansados, golpeados por este mundo, por los pecados, por las tentaciones. Venid a mí, como llega un barco, llega a la playa, llega al puerto seguro, para poder reponer fuerzas y seguir su trabajo. Y el Evangelio de hoy, precisamente nos dice de un peligro que tiene el corazón humano. Cuando no está con Dios, cuando la Eucaristía no está como sol en nuestra vida, entonces ocurre lo de estos tres tipos de personas. Los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos del tiempo de Jesús. Esta parábola que hemos escuchado, Jesús las dirige a estos tres tipos de personas. Los jefes del pueblo. Esos tres tipos de personas que le hicieron guerra al Señor. Y no lo aceptaron. Lo rechazaron. Y ellos decidieron su ejecución. Por eso termina Jesús, perdón, el evangelista termina su narración diciendo, intentaron echarle mano porque veían que la parábola iba por ellos. Se dieron cuenta. Jesús dirigió esa parábola a ellos. Les está diciendo que ellos están rechazando la palabra de Dios. Se están endureciendo. Para no endurecerse nuestro corazón, que puede hacerlo, la iglesia nos tiene un remedio, que es la Eucaristía. Es Dios que conoce nuestro corazón y nos pide que vayamos a Él. Fíjense, el drama que narra Jesús en esta parábola es terrible. Encima que estos no son los dueños de la viña. No quieren pagar la renta justa. No quieren hacerlo. Ven al heredero y, lógico, van a quitarle la vida. Y es la misericordia, la bondad del Padre que envía mensajeros uno tras otro. Aún sabiendo que los tratan mal, aún los han matado. Y en el último extremo, la locura más grande, este papá no envía a su propio hijo. Esa es una locura. Porque si ha visto que han matado a los empleados, ¿por qué envía al hijo? Si precisamente sabe que le van a quitar la vida. Si es su único hijo. Es la lucha de dos pasiones. La ambición y el amor. El amor de Dios es incansable. Nunca se cansa de hacer el bien. Siempre busca abrir puertas. Poner puentes para que el otro se convierta. Y la ambición, cuando se apodera de un corazón humano, qué terrible es. No mide nada. Es capaz de destrozar cualquier situación. Se dice, hay una frase, perdón, una fábula de aquel diálogo entre la tortuga y el alacrán. Tienen que pasar un río. Y el alacrán le pide a la tortuga, hazme pasar, cárgame. Y la tortuga, con miedo, le dice, pero ¿cómo te voy a cargar? Tú picas, tú clavas el aguijón a los que te cogen. Y el alacrán le promete, no, no lo voy a hacer. Eso no lo hago contigo. Y la tortuga se anima, le lleva, pasan el agua y cuando ya se va a bajar del caparazón, el alacrán le da uno de esos picazones que le hacen, pobrecita la tortuga. La deja medio muerta. Y la tortuga se queja, no me prometiste. Y el alacrán le dice, es que, y ahí viene la frase, es que el alacrán no puede dejar de picar. El alacrán ha sido hecho así, para picar. No puede cambiar. Esta frase es una sentencia para justificar muchas veces al hombre que quiere seguir en el pecado. Soy así, no puedo cambiar. Ese es mi modo de ser. Es una frase desesperada. Y es una frase muy humana, sin Dios. Porque para nosotros eso no existe. No existe. Tenemos un Padre, como en la parábola, que envía uno tras otro mensajero, mensajeros, gracias, que Dios nos envía para poder cambiar. Y podemos cambiar. Claro que podemos cambiar. Porque la gracia es algo que se añade a la naturaleza. Nosotros no podemos. La gracia más grande por eso es la Eucaristía. Dios que esté en medio de nosotros, que nos dice, te arrepientes, te confiesas, comulga. Y vas a ver cómo tu vida va cambiando. Cómo tu corazón se va haciendo cada vez más sensible. Y si eres un alacral, te vas transformando en alguien que ya no es eso. Porque la Eucaristía transforma, queridos hermanos. Transforma. Por eso también hemos escuchado en esta primera lectura del apóstol San Pedro. San Pedro escribe su carta y lo primero que desea a sus oyentes les dice, crezca la gracia y paz por el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Este conocimiento que dice el apóstol no es un conocer intelectual nada más como nosotros, que leemos, estudiamos. No. Es un conocimiento del corazón. Una experiencia. Cuando uno ama a una persona, no solamente la conoce, como saben ustedes, pues eso es el conocimiento para la Biblia. Cuando el corazón vibra de entusiasmo por alguien y quiere estar junto a esa persona, piensa en esa persona y quiere lo que esa persona quiere. Ese es el conocimiento para la Biblia. Y es lo que San Pedro nos pide a todos nosotros. Que anhelemos conocer a Dios. Que cuando conoces a Dios te enamoran. Y entonces puede brotar en ti toda esta lista de virtudes que dice aquí San Pedro Apóstol. Una vez que hay fe, una fe que es conocimiento amoroso, brota la honradez. De la honradez, el discernimiento. Del discernimiento, el dominio propio. Del dominio propio, la perseverancia. Y con la perseverancia, la piedad para con Dios y el prójimo. Y de esa piedad, el amor fraterno. Y de ese amor fraterno queda coronado todo, qué bonito, con el amor. El amor a Dios, por supuesto. Pidámosle a nuestra Madre la Virgen. Por eso nunca desanimarnos. Que a veces podemos sentirnos como el alacrán, con esa tentación de decir, soy así, he nacido para picar. Y Dios no nos ha hecho así. Tenemos a una Madre. Tenemos a Jesús que nos espera. Pidámosle a ella que nos dé hambre de esta medicina que nos va transformando el corazón. Nos va haciendo cada vez más otros Cristos. Que es la Eucaristía. Amén.